No sirve y al pedo, porque la hice y no la queríamos nosotros. ¿Por qué no sirve? Y porque no sirve, la forma de probar los pies es una porquería, dice. Lo quedamos con el carrito H, que es lo mejor que puede hacer con el carrito H. Tiramos la carretadera, preferimos tirar eso, antes de tirar la bicicleta esa que no sirve. Si a nosotros no sirve, ¿para qué la queremos? Cuando la empezaron a usar, ¿cuándo se dieron cuenta que no servía? No, cuando la forma probaba ahí a San Roque, los pibes no andaban las porquerías. ¿Pero por qué? Porque no sirve. ¿Se traba? Sí, no sirve, aparte no le puede cargar nada. Lo que le cargaba a esa carreta no se lo puede cargar a eso ni en peda. Porque tiene poca capacidad para cargarlo. Sí, no sirve. ¿Ustedes querían este vehículo nuevo o no lo querían? No, no lo queremos, no sirve para nada. ¿Les complican el trabajo que tienen que realizar? No, porque es distinto al carrito este, vos le podés echar chapa, fierro, lo que venga, y viene solo el carrito, ¿entendés? Tenés que es hinchar nada más. Pero en el sentido de las carretas no sirve para nada. Claro. No sirve para nada. ¿Dónde le encuentran defecto? ¿Por ahí en el material con el que se construye? ¿O en la capacidad? ¿Dónde está la más... No, lo que pasa es que, mirá, escuchame, si tenés que cargar fierro, chapa, para que te cobre una multa en el carro, no te sirve. Claro. ¿Entendés? Claro. ¿Entendés? Eso es lo que vamos nosotros. Ajá. En cambio, en esto le podés cargar fierro y todo y lo podés traer. Ajá. Con eso comés el mediodía. Claro. Me decían también hace un ratito el tema de ir en contra el viento, eso también se complica. Sí, se complica también, sí. Sí, ese es el tema también. En cambio, con esto no, es pesado, pero igual... Tenés que es hinchar, eso pasa también. Claro. Con esto no tenés ese problema. Es pesado, pero igual lo tirás esto, aunque sea. Lo otro no sirve. Y este es el que hizo la bicicleta esta, Nicolás agarró toda la plata, costilla a nosotros, porque si nosotros no la queremos esa bicicleta, lo quedamos con esto nosotros. Claro, porque tiene un costo importante. Sí. No sé, y la plata la agarró un tal Nicolás, eso. Sí. Al pedo, si la última vez se han busado por otra cosa esa plata, para hacer cosas... Casa de la gente allá de Noreste que precisa, de Villa Caracol, verdaderamente precisa. Ahora, ¿les preguntaron a ustedes cómo tenía que ser el vehículo que necesitan o el carro que necesitan para trabajar? No. Lo mejor sería preguntarles a ustedes cómo tenía que ser. Y nos quedamos con eso, de frente a mano nosotros. ¿Se van a quedar con esto? Sí, con eso nomás. Con eso nomás. Si tiramos la carreta verde, preferimos tirar esto. Que es pesado, pero va en contraviento, no en contraviento, lo ya igual.